Bien, vamos a estudiar ahora una estructura mecánica de tipo esférico y en concreto vamos a estudiar la posición. Como ejemplo de aplicación de estructura mecánica de tipo esférico hemos puesto un camión grúa de alto tonelaje en el cual pues lo primero que tenemos es un giro fin, bueno un giro tita, luego vamos a efectuar un giro fin, un giro fin y luego por último lo que vamos a tener es un movimiento telescópico RDT. Con esas tres variables de articulación, dos rotacionales y una traslacional, definimos un sistema de coordenadas, en este caso esférico, y una estructura de tipo esférico. Bien, pues eso lo hemos trasladado a unos sistemas de coordenadas X, 0, Y, 0, Z, 0, hemos cogido un sistema de coordenadas fijo y las coordenadas respecto al sistema fijo en esa base van a ser RX, RY y RZ. Y luego lo que vemos es que para llegar a colocar y obtener el sistema de referencia 2 vamos a pasar por una serie de operaciones, una primera operación, una primera operación lo que hacemos es, primero vamos a pasar del 0 al 1, es decir, vamos a girar en torno al eje Z, 0, un ángulo tita y pasamos a obtener el sistema de referencia verde, esa va a ser la matriz de cambio de 1 con respecto a 0. La segunda operación sobre el sistema de referencia verde actual vamos a girar ahora en torno al eje Y, Y1, en torno al eje Y vamos a girar un ángulo phi por lo tanto, la segunda va a ser una rotación en torno al eje Y de un ángulo phi y el resultado final, lo que tenemos es el sistema de referencia naranja en el cual tenemos la matriz de cambio de orientación de 2 con respecto a 1. Bien, ya hemos colocado el sistema de referencia 2, X2, Y2, Z2 de forma que las coordenadas que describen la posición del punto P en el sistema de referencia son muy sencillas Las coordenadas las vamos a estudiar Lo que vamos a estudiar ahora es la matriz de cambio, antes de nada la matriz de cambio que va a describir cómo está el sistema de referencia 2 respecto al 0 que va a depender lógicamente de los dos ángulos theta y phi que va a ser igual en primer lugar a la matriz de cambio de 1 con respecto a 0 en la cual se aplica el ángulo theta a lo largo del eje Z actual y luego lo que tenemos es pues multiplicada la matriz de cambio de 2 con respecto a 1 que describe un ángulo phi en torno al eje Y sustituimos las expresiones estamos multiplicando lógicamente porque estamos utilizando sistemas de referencia móviles y el resultado va a ser vamos a aplicar la primera matriz de cambio giramos en torno al eje Z por lo tanto tercera fila, tercera columna, 0, 0, 1 un ángulo phi perdón, un ángulo theta, coseno theta, menos theta, seno theta, coseno theta en el plano XY y luego lo que tenemos es que giramos en torno al eje Y por lo tanto segunda fila, segunda columna, 0, 1, 0 y lo que hacemos es un movimiento en el plano XY de un ángulo phi expresión que tendrá coseno de phi seno de phi menos seno de phi coseno de phi el resultado el resultado va a ser lógicamente la matriz de cambio y orientación del sistema de referencia 2 con respecto a 1 vamos a calcularla por filas empezamos primera componente de primera fila coseno de theta, coseno de phi más 0, más 0 segunda componente 0 menos seno de theta más 0 tercera componente coseno de theta, seno de phi más 0, más 0 segunda fila primera componente seno de theta, coseno de phi más 0, más 0 segunda componente coseno de theta y tercera componente seno de theta, seno de phi y la tercera fila nos quedará es muy sencilla menos seno de phi 0 coseno de phi repito donde esta es la matriz de cambio que nos define cómo está cómo ha girado z respecto al eje perdón en el eje z un ángulo theta lo que es lo mismo la matriz de cambio de 1 con respecto a 0 y la segunda matriz lo que hemos sustituido es la matriz de cambio de 2 con respecto a 1 en función del ángulo phi bien pues ya tenemos descritas las las matrices de cambio de orientación entre esos sistemas de referencia ahora vamos a por lo tanto a describir las coordenadas vamos a empezar a describir las coordenadas del punto P las coordenadas del punto P la posición el vector de posición de la pinza bueno hablemos del elemento terminal de esta estructura mecánica en la referencia 2 si nos fijamos si nos fijamos en el dibujo son sencillas no tenemos nada en x en x2 nada en y2 y lo único que tenemos es la componente radial en el eje z nos quedaría por lo tanto 0zR donde r es una función en el tiempo r es función en el tiempo de t bien si queremos calcular las coordenadas del punto P en la referencia 1 es sencillo lo que tenemos que hacer es si conocemos las coordenadas del punto P en la referencia 2 lo que hacemos es premultiplicar por la matriz de cambio de 2 con respecto a 1 es decir al resultado anterior le premultiplicamos por la matriz de cambio naranja quedándonos matriz de cambio naranja coseno de fi 0 seno de fi 0,1,0 y menos seno de fi 0 coseno de fi aplicada las coordenadas del punto P en la referencia 2 que son 0,0,R el resultado es primera componente r seno de fi segunda componente 0 tercera componente r coseno de fi bien y si queremos calcular también las coordenadas del punto P en la referencia 0 vamos a subir para arriba las coordenadas del punto P en la referencia 0 en la base 0 lo que podemos hacer es premultiplicar por la matriz de cambio de 2 con respecto a 0 las coordenadas del punto P en la referencia 2 y lo que nos quedaría es sustituir directamente la matriz que nos describe la orientación de 2 con respecto a 0 que es coseno de tita coseno de fi menos seno de tita coseno de tita seno de fi seno de tita coseno de fi segunda componente coseno de tita tercera componente seno de tita seno de fi cuarta componente menos seno de tita 0 coseno de fi perdón esto es un error esto es seno de tita perdón seno de fi no es seno de tita y lo multiplicamos ahora multiplicamos ahora por las componentes en la referencia en la base móvil 2 que son sencillas dándonos como resultado un resultado ya conocido según expresiones matemáticas sencillas donde tenemos que la primera componente va a ser r coseno de tita seno de fi segunda componente va a ser r seno de tita seno de fi y tercera componente va a ser r coseno de fi este resultado que equivale este resultado equivale a coger las coordenadas las coordenadas cartesianas rx r y rz y expresarlas en función de las coordenadas esféricas en el robot las coordenadas cartesianas rx r y r y rz y las coordenadas y las coordenadas esféricas que son las tres articulaciones tita fi r y si nos fijamos en el dibujo podemos despejar y buscar ecuaciones de cambio cambio esféricas a polares perdón esféricas a cartesianas nos fijamos en el dibujo y lo que tenemos es que si queremos calcular rx lo que tenemos que hacer es coger y esta proyección en el eje en el plano x0 y 0 esta distancia de 0 a m de origen a sub 0 a m proyectarla en el eje x0 y esta distancia es justamente r por el seno de fi es decir cogemos la distancia r articulación telescópica la proyectamos en el plano x0 a través de su seno por lo que nos quedará la primera componente es que rx va a ser esa proyección r seno de fi y la proyectamos en el eje x0 a través del coseno de tita ri será r seno de fi ahora proyectándola en el eje y sub 0 con lo cual nos quedaría por el seno de tita mientras que rz nos quedaría r por coseno de fi es decir proyectar directamente la articulación telescópica en el eje z0 bien como conclusión de todo esto es que podríamos llegar al mismo resultado utilizando cálculos sencillos básicos o utilizando matrices de cambio de orientación y otra conclusión muy importante es que las coordenadas del punto final de esa estructura pueden venir expresadas en una referencia en una base 0 que es la fija en una base 1 que es móvil móvil porque solo gira está asociada a un giro primero y en la referencia 2 son más sencillas aún en la medida que esa referencia móvil 2 tiene los dos movimientos o considera los dos movimientos en esa base móvil ya para finalizar decir simplemente es que podemos calcular las ecuaciones de cambio de cartesianas esféricas sin más que despejar cuánto vale en este caso cuánto valdría tita r y fin tita si nos fijamos en el plano x 0 y 0 se obtiene a través de la tangente tita igual a r y partido de rx por lo tanto tita es igual a arco tangente de r y dividido entre rx la articulación la articulación r ¿cuánto vale r? pues es justamente sumar r aplicando pitágoras r al cuadrado es igual a rx cuadrado más r y cuadrado más rz cuadrado por lo tanto r de ese paralel epípedo es igual a la raíz cuadrada de rx cuadrado más r y cuadrado más rz cuadrado ¿y cuánto vale fi? pues fi lo que tendremos que coger es calcular la tangente de fi sin más que coger la distancia de 0 a m que es el seno dividido entre rz que es el coseno de 0 a m es la raíz cuadrada de rx cuadrado más r y cuadrado y el coseno es rz quedándonos en este caso que fi es igual al arco tangente de numerador el seno que es raíz cuadrada de rx cuadrado más r y cuadrado dividido entre el coseno que es rz bien pues ya hemos descrito la posición la posición de esa estructura la mecánica final del punto final en nuestros sistemas de referencia fijos y móviles eso es todo gracias